Lo habíamos anticipado, está el doctor Luis Bicat con nosotros, especialista en seguridad. ¿Cómo le va Luis? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Un placer. Feliz cumpleaños, un día atrasado. Gracias. ¿Vos también ayer? ¿Ha cumplido años en el día de ayer? Mi hijo ayer también. Sí, sí, algo me comentaron, sí. Así que bueno. Ah, mira, bueno, feliz cumple. Gracias. Con un día de atraso, pero le deseamos el feliz cumpleaños a Luis. Vale, vale. Luis, el tema de la seguridad en bancos. Pues lamentablemente hubo un episodio que, bueno, nos hizo recordar otras cuestiones que tienen que ver justamente con la seguridad o con la falta de seguridad bancaria. ¿Cómo siguió usted este caso? Con profunda tristeza, porque era una situación que estaba anunciada, ¿no? Esto de la muerte de un empleado bancario era cuestión de tiempo. Desde hace 10 años, por lo menos, la seguridad bancaria se ha ido pauperizando. Es decir, se ha ido empobreciendo las medidas de seguridad. Y en este cambio de paradigmas en cuanto a la seguridad, se eligió el camino más fácil y no el más complicado, digamos. El camino más fácil es el electrónico. Y el camino más difícil es la seguridad humana con capacidad de respuesta. Entonces, se hizo el acento sobre lo electrónico, sobre las cámaras, que lo único que nos dan es un recording que puede servir para un noticiero, para un programa de televisión, etc. Sí, para ver lo que pasó, pero no la prevención. Exacto. Esto es, yo siempre lo cuento, es como que yo me ponga en mi casa un muy buen timbre, pero no pongo puerta, pongo una lona, una cortina. Entonces, voy a saber quién toca el timbre, porque es por terrovisor de primera generación, pero no voy a impedir que entre o que se vaya. Esto es la seguridad electrónica. Si no está complementada en una cadena con la seguridad humana, con la capacidad de respuesta policial y demás, no sirve. Sí, en realidad lo último que se hizo, digamos, como un gran cambio, que fue esto de sectorizar el tema de las cajas, pero en realidad... La ley Píparo. Claro. La llamada ley Píparo, por Carolina Píparo, que todo el mundo sabe, desgraciadamente perdió su criatura en una salidera bancaria. ¿Qué se hizo ahí? Se desarrollaron tres o cuatro medidas, algunas acertadas, otras desopilantes, como por ejemplo, en algún caso, la obligatoriedad de guardar el celular en una bolsita y dejarlo en un locker antes de entrar al banco, con lo cual no se podía usar el celular. Esto no se pudo implementar, porque era una locura. Y por otra parte, unas buenas medidas que no tenían nada que ver con el caso, que eran mejorar las cajas de seguridad de alquiler. No tenía nada que ver con la salidera bancaria. Nadie sabe por qué ese afortunado artículo apareció en la ley Píparo. Pero gracias a eso, los bancos comenzaron a poner en regla las bóvedas de cajas de tesoros de alquiler. ¿Qué significa poner en regla? ¿Qué era lo que no estaba realizado de manera correcta? Banco Río de Acasuso. Bueno, sí, sí. Por ejemplo, y tantos otros más. Las bóvedas de cajas de tesoros de alquiler tenían, en muchos casos, paredes que no servían, que eran distintas a las del tesoro en efectivo. Y qué decía el Banco Central ante esto, con el aplauso de los bancos, por supuesto, que son las empresas que más ganancia tienen, por otra parte. El dinero del banco es cuestión de supervisión del Estado. Pero los bienes de particulares que están en el banco al Estado no le interesan. Es un problema de ellos con ustedes. Es un problema entre privados, digamos. Entre privados. Si no tomamos en cuenta que hay bancos públicos también, ¿no? Sí, también los bancos públicos tenían la misma línea de pensamiento. Después de la ley Píparo, comenzaron a poner en regla, en algunos casos con unas soluciones muy inteligentes. Había bóvedas que eran de 1940, 1950. Era muy caro hacer otra bóveda. Entonces aparecieron una solución técnica muy buena, las bóvedas modulares. O sea, dentro de la bóveda se construía otra, como si fuera una camisa, un encamisado, y con eso se cumplía la ley. Ahora, Luis, bueno, hay gente que dice que cuando va al banco están en esas especies, bueno, de cajas que están divididas, pero miran para arriba y ven al personal de seguridad, en este caso policía, puede llegar a ser, que están con el celular. Entonces hay gente que dice, ¿y yo cómo sé que esa persona no está mandando datos porque ve de arriba el movimiento bancario que estoy realizando? Es buena tu pregunta. Desde el año 95, el Banco Central dispuso, a través de una solicitud que él hizo a la División Seguridad Bancaria de la Provincia de Buenos Aires, cuyo titular era yo en ese momento, por eso conozco la historia, que no se podía usar el celular dentro del banco. Pero esto fue una disposición que quedó ahí dando vuelta, que fue una recomendación del Banco Central a los bancos. Recién con la ley Píparo se oficializa el hecho de que no se puede usar el celular dentro del banco. Ni aún los... Ni aún el personal bancario tampoco, no, ninguno. ¿Y el policial tampoco? El policial desapareció de los bancos, en realidad, que fue en el 2017, otra cuestión muy poco feliz, se saca la custodia policial de los bancos y se coloca seguridad privada. La seguridad privada tiene una función que se llama preventor, o sea, previne, pero no reprime, no puede defenderse, no está armado y no está entrenado para la ley policial. Eso, ordenan las colas, ayudan a la gente con el turnero, controlan que nadie hable por celular, pero más de eso no pueden hacer, porque la función policial es una. El Banco Central autoriza a prescindir de la policía. Y entonces, ¿qué hacen? Se pone un policía por cuadra en donde hay bancos, y un patrullaje que se llama operativo de seguridad bancaria, pero que a todas luces no sirve, tiene que estar el policía, como estaba antes, dentro del banco, en su garita blindada, y ahí pulsar la alarma, porque a él no lo pueden copar. Copan el banco, pero le dan la posibilidad de pulsar la alarma. Esas garitas que han quedado en algunos bancos, y en otras se han directamente sacado, se han desmantelado. Se han desmantelado, pero velozmente, porque eran muy odiadas por los arquitectos bancarios. Decían que no era, digamos, que no era amigable, y que no era bueno que hubiera un policía armado. Yo pienso que es bueno que haya un policía armado, y que ese es el que da la alarma. ¿Y por qué alarma? Porque puede ser ejercicio del uso de la legítima defensa, si alguien empieza a dispararle al público bancario, como pasó en el último hecho, el policía hubiese reprimido la agresión. En este caso fue un policía federal que estaba haciendo un trámite. Fíjense qué casualidad. Luis, ahora, en los bancos públicos, ¿vemos todavía policías? En algunos casos, el Banco Central, en el 2017, por una circular, dice, y en caso de considerarse necesario, policía. No en la garita, sino caminando entre el público o parados en algún lugar. Fácilmente copable. Sí, digamos, un blanco fácil también. En Colombia, en la década de los 80, concretamente se inició esto en Bogotá, sacaron la policía de los bancos, en plena época de la guerrilla, y los colocaban con arma larga en la vereda del banco. ¿Qué lograron con esto? Que en una semana mataran cinco policías en la vereda y luego asaltaran el banco. Lo mismo pasó con los frentes vidriados. Fíjense que en el último hecho, donde muere este chico bancario, tiran hacia el frente vidriado, que no está protegido por rejas. Los bancos hoy no protegen con rejas, protegen con sensores. Pero una bala de un fal, no le importa lo que diga un censor. Y además rompe el vidrio y luego entra por la vitrina y se retira por la vitrina. Vos hablabas del caso de este policía que estaba fuera de servicio, pero que estaba armado. ¿Qué pasa con esta nueva disposición, donde se les va a sacar el arma reglamentaria a los policías que estén fuera de su horario de trabajo? Sí, esto rige solamente para algunas fuerzas federales. Sobre todo la PCA, la policía aeroportuaria. Yo creo que cuando se acumulen cadáveres sobre el escritorio de la ministra, va a tener que responder algo. Porque, a ver, no tiene lógica, porque el Estado policial no cesa al cesar el horario de trabajo. El policía sigue siendo policía, aunque se cambie de civil. Y todo el mundo sabe que sigue siendo policía. Entonces, cuando lo esperen al tomar el colectivo a tres cuadras del aeroparque y lo asalten y lo maten o algo de eso, bueno, evidentemente, ahí va el problema. Cosa que no comparte Berni. Coincido con Berni. Ni tampoco la ex ministra Bullrich. Sí, bueno, coincido con Bullrich y coincido con Berni, paradójicamente, porque él tiene una cierta experiencia, digamos, por lo menos tangencial en estos temas, y se expresó en sentido contrario. Bueno, vamos a seguir charlando después de la pausa. Está el doctor Luis Bicat. Vamos a hablar del tema de seguridad en boliches nocturnos también, después de esto que pasó en Villagesel. Vamos a hablar de estafas, cuentos del tío, que lamentablemente sigue siendo vigente. Hablamos cada vez que viene Luis o hablamos con él, tratamos este tema y lamentablemente sigue siendo un tema vigente. Así que de esto charlamos en un ratito. Seguimos charlando de seguridad con un especialista, el doctor Luis Bicat. Bueno, y a raíz de lo que ha sucedido, siempre pasan casos emblemas. Bueno, recién hablábamos del caso de Carolina Píparo. Siempre hay casos lamentablemente emblemas que llaman más la atención al público, a la gente, en lo mediático, que hacen que se desate una bisagra en la situación, sobre todo en seguridad. El tema de la muerte de este joven de Fernando en un local nocturno, bueno, disparó algo que lamentablemente sucede y es más común de lo que uno cree. Sí, absolutamente, absolutamente. Han habido varias víctimas, no mortales, pero sí de heridas, lastimados, en asaltos bancarios. De hecho hubo varios asaltos bancarios desde el año 93 en adelante. En el año 93, la Comisión Asesora de Seguridad Bancaria, que se ha vuelto a reunir ahora, se ha vuelto a reunir pero se olvidaron que la Federal no está más ahora en el tema bancario, está la policía de la ciudad en Buenos Aires, así que vamos a ver cómo se corrige eso. Seguramente será por un convenio de adhesión y demás. Vamos a ver qué hace esta nueva Comisión de Expertos del Banco Central, de los bancos y de la Policía Federal. Pero de todas maneras ha habido una serie de hechos con violencia, incomplencia sobre el público también. Gente que ha resultado herida en el rostro por esquirlas de vidrios, en la época que se rompían los vidrios para asaltar a los tesoros, a los tesoreros. Y bueno, eso se corrigió colocando unos vidrios templados, que no son antibalas en algunos casos, y en algunos casos si se quería se colocaba vidrios antibalas. Pero eso se dejaba librado a criterio del banco. Recuerdo que el vidrio templado, ante la simetría de temperatura, es decir, 40 grados en la calle y 20 grados en el banco, estalla por simpatía, estalla directamente. Pasará, lo habrán visto ustedes, vidrios templados que estallan porque sí, y presurosamente los cambian. El vidrio templado no es una protección. La protección sería un vidrio antibandálico, o por lo menos, o si no, un vidrio antibalas, y si no, las rejas también, para evitar que penetren a los bancos. Pero eso cuesta. Bueno, hablábamos también del tema de la nocturnidad, bueno, en este caso que te comentaba, el tema de Fernando disparó también la seguridad en los boliches, en los locales nocturnos, esto que sucede noche tras noche en todo nuestro país. La inseguridad. Exactamente. En realidad, porque bajo la mirada más o menos complaciente de las autoridades en general, de todos los lugares en general, se producía esta franja de violencia entre las 4 de la mañana y las 9 de la mañana, a la salida de los boliches. El tema de los controladores de asistencia, o patos vicas, ha llegado el caso si están sindicalizados o no, con la violencia que ejercían, el alcohol, la previa en alcohol libre antes de ir al boliche, por un tema económico inclusive, esto generó un caldo de cultivo que terminó, como el caso Carrasco, cuando muere alguien, en este caso fue bisagra también, la muerte de este chico a manos de la manada, de estos rugbyers, que podrían haber sido otra cosa, el comportamiento gestáltico de manada se da en los barrabrabas, en jugadores de cualquier deporte, o en gente que se juntó a aplaudir a un cantante, y si hay de pronto hay un clic, se piensa en forma gestáltica, o sea, todos piensan y reaccionan de la misma manera, y hacen cosas que individualmente no las podrían haber hecho. Sí, sí, más allá, digo, que jugaran al rugby en este caso fue una circunstancia, pero podría haber sido un grupo que se dedicara a cualquier cosa, simplemente cuando funcionan de determinada manera, es como dice usted, el comportamiento gestáltico hace que se trabaje así. Trabajan como una bandada, una bandada de pájaros, vuelan todos al mismo tiempo, hacen lo mismo. Esto de los, a ver, de los gente de seguridad que los saca, los expulsa del boliche, uno piensa el otro día, charlábamos con una persona que hace seguridad, aquí en la ciudad de Tandil, que daba la sensación que se sacan el problema de encima, ¿cómo debe funcionar esto? Porque realmente lo hacen, se sacan el problema de encima, lo llevan a la línea de edificación municipal, lo sacan afuera y para ellos el problema terminó. No debería ser así. Si estuvieran, digamos, agremiados en Subcapra, que es el sindicato de controladores de permanencia y acceso, mal llamados patos vicas, que esos son los que no están sindicalizados y están en negro, en ese caso se llama a la policía, o se llama al SAME o su equivalente y demás. El problema no termina, porque yo me saco de encima el violento o el herido y lo tiro en la vereda. Pero en muchos casos, lamentablemente, cuando no hay una adecuada formación en el personal de seguridad interna del boliche, pasa eso. Ahora, Luis, vamos a la realidad. Si en una noche, en un boliche, que sacan a lo mejor... 50. Claro. No hay cantidad de policías que se puedan llevar la cantidad de jóvenes violentos. En este caso, justamente, muchos dicen la policía no actuó. La policía estaba en ese momento actuando a ciento y pico de metros en otro suceso similar. O sea que no dan abasto, evidentemente. Hay una correlación negativa entre la cantidad de asistentes a los boliches y el personal policial. ¿Hay violencia generalizada? Hay una sociedad violenta. Hay una sociedad violenta, parémonos en cualquier semáforo y nos vamos a dar cuenta. Hay una violentización, es un neologismo, de nuestra sociedad. Estamos siendo todos más violentos. Y entonces esto produce este tipo de situaciones. Lamentablemente, no. Está Luis Dicat con nosotros, charlando especialista en seguridad, lamentablemente el cuento del tío, las estafas siguen dando que hablar y se van como especializando. Y también es cierto que hay rachas, oleadas, ¿no? Que, bueno, deciden atacar en determinados números telefónicos, en determinadas zonas, determinadas modalidades, Luis. Esto se llama georreferencial. Cuando uno georreferencia el delito, sobre todo los secuestros virtuales, los cuentos del tío y demás, toman una determinada zona y se dedican a peinar esa zona. Por eso ustedes habrán visto, habrán conocido el hecho de que cuando se produce un secuestro virtual, o se conoce, ha habido diez tentativas en la misma cuadra, a la misma hora casi, ¿no? Sí, el cuento del tío sigue, ha mejorado. De hecho, todavía tenemos el problema de que mucha gente ajeniza el problema, no lo toma como propio, como posible. Y en algunos momentos, ahora, por ejemplo, se está usando mucho, esto es muy de hoy, el hecho de disfrazarse de personal de algún servicio. Entonces, vienen y te cortan, de la vereda, cortan el agua. Exacto. Uno se queda sin agua. A la media hora, de quedarse sin agua, viene un camioncito, ploteado, con algo que se saca y se pone, en el acto, al servicio de aguas argentinas, o lo que fuera. Y inmediatamente tocan timbre y dicen, perdón, usted está sin agua, ¿no? Sí, 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 ya llamé, pero no me atienden, una musiquita. No, 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 estamos verificando que usted está sin agua. El problema es de adentro, tenemos que verificar todas las canillas. Cuando entraron... Porque además se hacen credenciales, que realmente... Credenciales, uniformes, así que, en ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Nunca dejar ingresar un extraño al domicilio. Ni siquiera, aunque diga que es juez y venga con pseudo policías uniformados, inmediatamente al 101, al 911, tengo acá una comisión que dicen que me van a llanar por algo, quiero que vengan ustedes y den fe si son ciertos o no. Acá en Tantila ha ocurrido muchas veces, ahora, por suerte ha parado, el tema de gente que se hace pasar por empleados de la usina, con la misma modalidad que la del agua, pero en el tema de electricidad, o algunas cuestiones que, bueno, al ir con un traje, con una inscripción o algo, digamos que, sobre todo las personas mayores y no tan mayores, son más vulnerables, ¿no? A la estafa. Sí, nosotros tenemos franjas etarias de riesgo y una de las franjas etarias de más riesgo es la edad provecta, la cuarta edad, digamos así, ¿no? La gente de 70 y pico, 80 y pico de años que tiene una disminución fisiológica, psicológica y sociológica, que es natural, es decir, reacciona más lento, tarda más en entender, es más permeable a creer cosas, tiene valores atrasados, es decir, el uniforme identifica, ¿cómo no le voy a abrir si estaba vestido de policía? El universo, el uniforme... Claro, exactamente, además, recordemos cuando fue esto que entregaron los 5 mil pesos, que la gente no quiere con el débito, quiere el billete, entonces hace la cola y ya están todos ahí y el que va sabe que son 5 mil pesos por jubilado, que los van a golpear, que se los van a sacar, que van a arrancar la cartera. Lamentablemente, lo que se está viendo con mayor preocupación es que además todo este tipo de delitos que antes no tenían un contenido de violencia, salvo mínima, arrancarle un bolso a la pobre viejita que salía del banco. Era el disgusto del... Ahora no, ahora la golpean, ahora, esto tiene una explicación también psicológica o psiquiátrica, digamos, al victimario, ante la pasividad de la víctima se nerva, es decir, se pone más loco todavía, cuanto más ve a la víctima débil y entonces la agrede aún más. ¿Cuánto ha influido la droga en esa exacerbación de la violencia? En general, en el delito en general, la droga tiene una presencia de un 90% en todos los hechos violentos, ya sea de parte de la víctima o del victimario. Muchas veces la víctima es víctima en función de ir a comprar droga y no es delincuente, es un consumidor social que tiene la desgracia, chica que estudia psicología, pero consumidora social una vez por semana va y allí es victimizada. el 90 y pico por ciento de los hechos violentos tiene relación con el narco. Realmente, bueno, para tener, hay que tener tantas cosas en cuenta que donde uno baja un poquito la guardia, ahí es donde están a las hechas. Bueno, el tema es, y alguna vez lo hemos charlado, es que los tres principios de la autopreservación son justamente el estado de atención, las medidas de seguridad que tomemos, las rutinas de seguridad que tomemos y el principio de discreción, es decir, la discreción pasiva, no decir, y la discreción activa, decir mucho, sin decir nada. Luis, gracias, ha venido muy bien acompañado, yo le pido que nos cuente quiénes lo están acompañando, alguien de la comitiva va a estar charlando con nosotros el próximo miércoles. Exactamente. Bueno, me acompañan, primero mi prensa y productora, que es mi pareja, Luciana Sámolo. Community manager, decíamos. Sí, tremenda, ella está en todos los detalles. Está terrible, y esto es dicho por varios canales en donde yo voy, y donde trabajo inclusive en el mío, también dice, pero terminó el programa y en los cinco minutos siguientes está en todas las redes. Sí, sí, ahí está todo subido. Y como plato fuerte está mi amigo Manuel Castro de Canal 26, jefe de locutores de Canal 26 y especialista en temas internacionales que nos está visitando toda la semana acá en Tantil. que no lo había visto yo con las luces cuando salgo, bien cholula. Ay, pero yo te veo, claro. Todas las maneras. No tenía el uniforme, digamos. Era nuestro uniforme de trabajo. Cuando nos ven sin el uniforme de trabajo pasan estas cosas. Viste como cuando sos la señorita del jardín y el nene te ve sin el guardapolvo y no te reconoce. Bueno, me pasó lo mismo. Bueno, pero alguien más que viene para la próxima nota. Ah, y tenemos un funcionario también de la policía local que recién acabo de tener el gusto de conocer. Así que... Por ese lado iba. Por ese lado iba la relación conmigo, pero también tiene otras virtudes como la música. Y de eso vamos a hablar. Les va a contar alguna cosa linda. Sí, señor. Gracias, Luis. Un gusto como siempre. Luis Dicat charlando con nosotros. Doctor Luis Dicat, especialista en seguridad. Tenemos que ir a la pausa agradeciendo como hacemos habitualmente a la gente de Farmacia Traverso. José... El Estribo con su elaboración artesanal logra ese tradicional sabor a comida casera. El Estribo San Martín 759 teléfono 440